¿Cómo controlar el colesterol? Introducción El HDL recoge el colesterol malo y lo devuelve al hígado. Elija, verdadero o falso. Correcto. Es por esto que el HDL se conoce como colesterol bueno. ¿Cuál de los siguientes factores puede contribuir a tener niveles altos de colesterol? Elija una de las siguientes opciones. 1. Determinadas condiciones médicas, como la diabetes y la obesidad. 2. Estrés. 3. Seguir una dieta poco saludable. 4. Todas las respuestas anteriores. Correcto. Determinadas condiciones médicas, el estrés y una dieta poco saludable pueden contribuir a tener niveles altos de colesterol. El colesterol alto también suele ser hereditario. El ejercicio periódico agregado a una dieta sana puede ayudarle a bajar sus niveles de colesterol. Elija, verdadero o falso. Correcto. También se pueden recetar medicamentos. Usted puede ayudar a mantener su corazón sano comiendo más alimentos ricos en nutrientes y menos alimentos refinados y procesados y comidas rápidas. Elija, verdadero o falso. Correcto. Comer más verduras puede satisfacer su apetito y así comerá menos de otros alimentos perjudiciales y reducirá su riesgo de enfermedades cardíacas. Las estatinas aminoran el ritmo de producción del LDL. Elija, verdadero o falso. Correcto. También aceleran el ritmo al que el hígado destruye el LDL. Gracias por usar EXPLAIN.